Sí, 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 con energía, aquí estamos, aquí estamos nuevamente, Adon y TV Show, la dupla, la colaboración. Ese poloche viejo, ese polochecito viejo, es de Tommy, es Tommy o Tamo, porque ese polochecito tiene el logo de Tommy, pero yo creo que he personalizado ese poloche. Sí, 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 todo lo que yo uso es prototipo, o sea, eso es como emulando a la marca Tommy, pero directo para Mamola, o sea, concatenado a mi imagen, a mi figura. Oh, eso es algo más especial, eso se lo hace el Satre que usted tiene ahí en Baitoa. No, cuidado. El Satre de Baitoa que usted tiene, no es Baitoa que usted tiene, oh, su diseñador. Cuidado, no es falta repetir, mi diseñador. Saludos para el diseñador, vamos, la de Baitoa, vamos, la me gusta que tú crees en el talento local, en el talento nato del Cibao. Claro, eso es verdad, consumo de los criollos. Dime, ¿qué tenemos allá? Dicen en los comentarios que supuestamente el estudio no se movió. Dicen. Vamos, sí, voy a aclarar un poco. Z, lo que pasa es, mi gente, que este trapo viejo se encargó de que el estudio, como se veía en la capital, aparezca igualito en Santiago. La pantalla donde van, la escenografía y todo eso, y por eso ustedes ven que el estudio creen que no se movió, pero sí el estudio se movió. Viejo, tienes que hacer un día tú, un video, más adelante, cuando usted está ready, un video tú saliendo de donde está el estudio, al estudio grabando, para que la gente vea que el estudio ya no está en la capital, viejo. Sí, vamos a hacer un contenido con eso, para mostrarle a nuestros espectadores ya porque no podemos inventar. Y sabemos, ya que estamos aquí transmitiendo desde Santiago, República Dominicana, mi hábito. Diga, adelante. El charlatán es amigo suyo. ¿Cuál de todos? Miguel Van. ¿Cuál fue el que mandó el audio? Que hay un audio ahí que escuché en un grupo. Adonis, no te voy a permitir el irrespeto que tú tienes con mis seguidores. Cuidado, cuidado. Eso es innegociable. Ahí está Carlos Acosta, Carlos Acosta, general. Es un charlatán, poniendo 10 pesos de vez en cuando. No, me jodan. Oye, inventa con todo esto que tú oyes, estos perros que andan por ahí ladrando. Miguel Fermín, oye eso, cuando se acuerda, Miguel Fermín pone 50 dólares. ¿Cuándo se acuerda? ¿Quién? Fermín, Fermín. El que pone los 50 dólares, viejo. Cuidado, cuidado. Sí, ese no te sabe tú el nombre. El que más pone, no te sabe tú el nombre. Eso es increíble. No, que le falta el respeto. Dígale ahí a Miguel Vance y el otro. ¿Cómo se llama el otro? El otro. Hay otro más ahí que... Mira, ahí está Miguel Vance. ¿Cuál fue el que se quejó? ¿Hubo el que se quejó ahí conmigo? Ahí está Lee Fermín. Lee Fermín fue el que se quejó. ¿Caddy Franco fue el que se quejó? No, el que se quejó contigo fue Carlos Acosta. Cuidado, cuidado. ¿Y de dónde es Carlos Acosta, viejo? ¿Dónde vive Carlos Acosta? Allá, en el Bronx. Allá. En la vuelta del Bronx, ahí, en New York, por ahí. Creo que está por ahí. Así, New York. Cuidado, viejo. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, para que se... Así que esos seguidores que sigan de vez en cuando poniendo su 10 pesos, su 20 pesos al viejo. Y que no hay que... Oye, viejo. ¿Y cuál fue el que se quejó? ¿Caddy Franco fue el que se quejó? No, oye, Carlos Acosta se quejó porque tú le faltaste el respeto a él, a Carlos Acosta. Al igual que Caddy Franco, por ejemplo. Ahí está Miguel Vance. Cuidado con Miguel Vance. Cuidado con esos generales. Miguel Vance pone 5 pesos cuando se acuerda. Ese Miguel Vance va a luchar la tab, viejo. Sí, sí. Sigue provocando. Sigue provocando y faltando el respeto para que tú veas. Dígale a Caddy Franco que cuando él quiera, vamos a entrar al Zoom y el que más cuarto ponga en una noche, dígale que cuando él quiera, dele ese mensaje de parte mía, oye. No, pero tú te metes el contenido y se lo dice por ahí porque él te va a escuchar y te va a leer. Sí, sí, no, 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 pero él vente el contenido. Caddy Franco, cuando usted quiera, Caddy Franco, nos metemos en Live del Internacional cogiendo piques. Que creo que hoy sale a las 7, creo yo, porque él lo lanza cuando él quiera. Sí. El horario es a las 7 de la noche, pero Mamora lo hace cuando él le da su gana. Nos metemos ahí y quien ponga más cuarto. Así que active la tarjeta de él que vamos a darle para allá. Adonis, si tú te encuentras con un Benjamín Martínez y tú lo piensas provocar, tiene que mandarte, tiene que de una vez tirar la toalla. ¿Y qué veas a mi viejo? ¿Qué veas a mi viejo? ¿Quién? Uno de los generales. Generales cinco estrellas de Cogiendo Picas. Cuidado, cuidado. Ah, bueno, bueno. Ahí está. Así que denle para allá. Suscríbanse, denle like, sigan al viejo este, 7 de la noche, cuando él quiera. Yo creo que a partir del lunes va a salir a las 7, creo yo. Ya, sí. Hoy a las 7 de la noche. Sí. Conétense ahí, se meten para allá y no se pierdan una guerrita de Miguel Vance o Cadifranco, quien sea de ellos. Dígale a ellos que cuando ellos quieran, activamos la tarjeta, amolamos cuchillos, como dicen por ahí viejos, y comenzamos a poner cuarto por ahí, entonces a ver quién pone más. Para tú mandarte, ¿con qué fuerza tú resistes a Miguel Vance? No, pero digo yo, pero dígale, pero le estoy, oye, por aquí le estoy haciendo una exaltación cuando yo quiera, cuando yo quiera. Sí, hásela también. Cuando Cogiendo Picas arranca a las 7 hoy en punto. Tú te metes y haces el reto. Tú se lo mandas. Ok. Oye, además voy a iniciar, viejo, con 500 dólares, para que tú veas cómo corren esos tigres, que yo puedo depositar 500 ahí. Tú vas a ver que no aparece ninguno por ningún lado. Así que, viejo, vamos a comenzar ya. Saludos a esa gente, todos se les quiere, cariño, viejo, cuidado, que no se quillen, porque se quillan, viejo. Estos tigres son un... Cuidado, cuidado. Coño. Viejo, estuve viendo un video donde el nombre tuyo como que suena, es sonoro en todas las plataformas. Donde sea, escuche yo que el nombre tuyo lo mencionan, viejo. ¿Por qué será? Y tú te preguntas, ¿por qué será? Como en una canción que dice, ¿por qué será? ¿Por qué será? Sí, Rudy la escala. ¿Por qué será? Rudy la escala, sí, ¿por qué será? Anoche vi que el sujeto dice, pero yo creo que fue a Kerociándote que el sujeto lo hizo. ¿Tú crees? Tú siempre... Sí, sí, sí. Eso fue para burlarse de ti. Tú no reconoces nunca, Adonis, lo mío. Te cuesta tanto, Adonis, eso. No, pero fue para Kerociándote, tú lo sabes. Así como, así de la nada, el sujeto le... Para yo darle la entrevista a cualquiera, se la doy a Mamola. Como que Mamola es un rechazo, que Mamola es lo que sobre. Si sobra esto, pues se la doy a Mamola. ¿Tú crees que fue así? La entrevista. Fue así, no, fue así, no. Fue así. El público está ahí, denle para el canal de Santiago Matías. De paso, suscríbanse, denle like. Ay, mira. Para que te mortifique, para que te mortifique. ¿Tú me entiendes? Yo mejor le doy una entrevista a Mamola, que a todos esos medios que andan por ahí, Rudy. Que Mamola es mío. Mira. Mira, para que sufra. Tú tienes problemas en esa plataforma, que yo vi que te volaron de una vez, volan el tema. Tú sabes que en vez de comenzar a curarse como Mamola, Mamola, no, no, de una vez fue volar la pregunta una vez. ¿Sabes por qué? Porque el doctor Nastra, el que estaba haciéndole, ¿no? Que fue el doctor que la voló la pregunta. Yo pensaba que se iban a comenzar a curar y a chichar contigo. Y el doctor Nastra tiene razón de volarme, porque ahí se estaba proyectando. ¿Sabes qué se estaba proyectando en ese emporio, en esa plataforma? Sí. De Santiago Matías ponerme a hacer contenido con este muchacho, con, ¿cómo se llama el negrito? ¿Cómo mencionamos este? ¿Con doctor Nastra? Doctor Nastra. Con doctor Nastra. Y yo le respondí y le dije a Santiago Matías por acá, por las redes, por ahí mismo, donde ellos publicaron, le mandé a decir, dígale a Santiago Matías que en ningún contenido, que en ningún contenido que estemos, el doctor Nastra y este servidor, yo puedo estar por debajo de él. Dígale que el doctor Nastra iba a ser como el productor, el mediador, como el Robert Sánchez de Sin Filtro. Como que yo iba a ser un... Pero Robert Sánchez no hace nada ahí en Sin Filtro. No, no, para conducir la... Ah, ok, ya, ok. Pues Robert Sánchez lo único que hace es darle un botón ahí, para coger llamadas. Entonces, Adoani, yo dije que ningún contenido, sea de radio, televisión, sea de redes sociales, YouTube, lo que sea, el doctor Nastra puede estar por encima de mí. El rango mío en la comunicación, en el entretenimiento, está muy por encima del doctor Nastra. Para que el doctor Nastra, Santiago Matías, ponga un programa donde esté de que el doctor Nastra y mamola, y que el doctor Nastra sea la figura, y yo sea de que el talento es que se escunda. ¡Jamás! Entonces, eso le llegó, y a él le picó. Él tiene ese dolor ya conmigo. Porque la verdad, yo nunca trabajaría como talento, estando por debajo de un doctor Nastra, que el doctor Nastra es lo que es, seguidor mío de mi talento. Pero el doctor lo quiere, ¿por qué usted está acabando el doctor? Pero que no es acabando, Adoani, es poniendo los puntos sobre las ies. ¡Oh, ies! ¡Ay, mi madre! Los puntos sobre las ies, ¿me entendiste? Entonces, he hablando claro que estoy. Es un irrespeto. Es un llamamiento al doctor Nastra. Sí, el doctor Nastra en ningún momento... Hay que respetar los rangos, entonces, vio. Los rangos aquí se respetan. ¿Qué viene siendo el doctor Nastra en los medios digitales? ¿Un raso? Por ejemplo, dile... ¿Tú quieres ver que te mate el gallo en la funda, como dicen? Dile al doctor Nastra que haga un contenido de entretenimiento. No, porque el doctor... ¡Es un muerto! Pero, viejo, espérate, viejo, viejo, espérate. Hacer payacería no es hacer contenido de entretenimiento. Tú me estás faltando respeto. No, pero escúchame, escúchame. Hacer payacería no es hacer entretenimiento, ¿me entiendes? El doctor es un tipo jocoso que te puede hacer un corito, una vaina, hace que tú te rías, hace su otra línea, hace su rutina buena, y tú te ríes y no caes en los ridículos ni en los payasos. ¿Entiendes? Adonis, tú estás entrando recientemente, se puede decir, en estos medios, en este negocio. Déjame explicarte, mira. Tú sientas al doctor Nastra, tú sientas al doctor Nastra, como dicen, aquí, donde yo estoy, aquí mismo, en este contenido, y no le pone guión, por ejemplo. No le ponga guión, por ejemplo. Te apuesto que al minuto seis, al minuto seis ya está fundido. Ah, pues el doctor no aguanta más de un minuto exponiendo algo. No, no, le di seis, seis minutos a un contenido. Al minuto seis, rodando el contenido, ya no va a encontrar qué hablar. ¿Sabes por qué? Porque el doctor Nastra y muchos que andan ahí por este negocio, que andan dando patadas de ahogado en este negocio, tienen que estar bajo un soporte, bajo un soporte de un contenido, de un guión, para poder anclarse y apoyarse. Porque no tienen la calidad, no tienen el talento a Donnie. A ese viejo le gusta acabar a la gente. No, no, acabar no es la realidad. Viejo, pero oye, eso lo jalaste tú por los moños, porque aquí lo único que introducimos el tema con lo del sujeto, ¿de dónde tú conoces al sujeto? El sujeto te conoce a ti. ¿Le quitaste algún hombre al sujeto tú, viejo? ¿Tú sabes lo que pasa, Donnie? Te voy a decir, ¿tú sabes por qué este muchacho, el sujeto, que es una estrella en el área del merengue de calle, que es uno de los pioneros? Mamo de calle, porque recuérdate que el difunto dijo que eso no era merengue. ¿Pueden decir lo que diga? El merengue de calle, el sujeto de los tres colores que tiene la bandera. Oye, el sujeto es el color rojo, para poner uno, porque son azul, rojo y blanco, ¿verdad? Y blanco, sí. Sí, de los tres colores que tiene la bandera dominicana, para llevarte literalmente. El sujeto en el merengue de calle, lo que le llaman, el sujeto es el color rojo, o puede ser el azul, porque no tienen ningún desbalance. Pero señorita Omega dice que es mamola, ahí cambia mamola a Omega por el sujeto. No, 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 no. El sujeto, el sujeto es una estrella. Pero ¿de dónde diablo es que tú lo conoces? ¿De dónde es? Sí, déjame explicarte. Desde el inicio. Estaba en una cabaña con un vieje pájaro. Es más, para más decirte, que yo le grababa a mis artistas. Yo utilizaba a los músicos del sujeto para grabarle a Manny Giovanni, a Ronald Núñez, a todos mis artistas. ¿Al varón de la bachata? No, al varón creo que no llegué nunca. Yo terminé grabándole al varón como, o sea, produciendo, dirigiendo al varón como unos dos, tres temas por ahí ya, porque ya llegó con la producción casi terminada. Faltaron como algunos tres temas para completarla. Fue lo que yo le dirigí al varón de la bachata. Pero el bajista que yo buscaba para todos mis artistas era el bajista del sujeto. El pianista, ¿quién tú crees que era el pianista que yo buscaba? Dayan el Apachao. Dayan el Apachao, mi hermano. Dayan el Amigo Tuyo, Dayan. Dayan el Amigo Mío. La han viendo, pero sí, está bien, está bien. Entonces, hay una familiaridad. Además, Adonis, déjame decirte, y proyectarle a los espectadores, que por qué el sujeto me ama tanto, me respeta tanto, reconoce la amistad que él tiene conmigo como yo la tengo con él, porque yo he respetado su carrera. Él hace contenido. La han viendo, viejo. Porque ellos no entienden que el sujeto es un personaje. Fuera del artista que él también se desdobla y es un personaje de redes sociales. ¿Y por qué el sujeto nunca fue a Donity Bichovio? Nunca se sentó contigo ahí. ¿Por qué? ¿Tú te digo por qué? No, porque no quiso ir. ¿Tú sabes por qué? Que tú lo sabes y baja la cabeza, ladrón. Porque Santiago Matías lo tenía cuarta, lo tenía ahí, entre la espada y la pared. Y le dijo, si tú vas a esa plataforma, tenemos problemas. Acuérdate que David Cobraste es el manager del sujeto. Y David Cobraste es uno de los talentos que tiene Santiago allá, de los socios que tiene allá. Para que la gente sepa, viejo, Santiago Matías tiene un modo operante que yo no lo conocía y Santiago se lo aplica a todo el mundo. Si tú no le lambes a Santiago Matías, ¿verdad? Santiago agarra, viejo, y le dice a todos los talentos que él tiene en su plataforma y a todos los artistas que él está ayudando, que si van a X o Y plataforma, no cuenten con su apoyo. El hombre lo hace así, no lo aplicó a nosotros también. Sí, padecimos así de su vestida de él también. Sí, no sé, está bien. Ya lo veo. Yo lo reconozco. Le digo a todo el mundo que no fuera por allá. No, y él me lo decía en mi cabeza. Sí, sí, cuando el viejo llamaba a los artistas, le decía que es loco, que Santiago Matías no quería saber de nosotros. Y por eso no podían asistir a la plataforma. Por eso el sujeto nunca se sentó ahí. Él penalizaba. ¿Tú sabes quién fue allá rompiendo todos los reglamentos allá y los acuerdos? Ramón Tolentino. Dijo, mamola, lo voy a hacer. Abrazo y cariño para Ramón. Ramón Tolentino. Que aún se esquilló Santiago porque fue Ramón allá, pero él fue como quiera y participó. Por la amistad que tiene con nosotros, para que sepa. Sí, Ramón Tolentino muy duro, viejo. Dígame. Ya para darle banda al sujeto, ya me dijiste que tú lo conociste lambiéndole, cargándole maletas. Ya el público sabe que tú lo único que le guardé mateaba sujeto. Ya esa historia no la sabemos. Ahora queremos cambiar. Sí, ya no la sabemos. No, yo y el público. Viejo. Ah, ok. ¿Qué fue? Ya quiere seguir tú hablando al sujeto, va a seguir lambiéndole. Era para cerrar, ya con ese punto. Mira para cerrar. Adonis, el ejemplo del sujeto, del cariño que me manifiesta a mí y el respeto que me manifiesta. Va a seguir lambiéndole. No solamente el sujeto, es que todos los artistas, por ejemplo, ahí está Fernando Villalona. Fernando Villalona, Adonis TV Show. Tú le dices algo. Yo estoy ahorita a Fernando algún día. No, no, tú le dices algo. Mencióname mi nombre delante de Fernando como algo degradante, algo despectivo para que tú veas. Menciona mi nombre frente a Sergio Vargas. ¿Tú sabes el cariño? Sí, ahí van a pasar de Sergio los otros días, sí. A transmitir a donde la casa de Sergio Vargas. Eso viene por ahí pronto. Menciona mi nombre delante de Toño, el Cuquito Rosario, para que tú veas lo que te va a decir él. Mencióname para que tú veas. Es que Adonis, por ejemplo, delante del Mayimbe, Anthony Santos, el más grande de la historia de la bachata. Sí, ahí sí, se la va, se la va, de verdad lo conoce. Yo he visto, he visto los mensajitos, de verdad lo conoce. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me respeta a mí y me admira? Porque usted, en la industria, usted ha sido el que es más lambido. No, no, la clave es, Adonis, el respeto que yo he tenido con los artistas que se han manejado con calidad. Los artistas que se merecen, no, que yo, mi reconocimiento. Viejo, ya estarán viendo demasiado, demasiado estarán viendo. Viejo, vamos a hablar un poquito acerca de Matayuvia, viejo Matayuvia. Oye, hablando de artistas de alto calibre, y vea lo que viene a tomar este Matayuvia, que es santísimo. Pero vamos a respetarlo. Matayuvia, viejo Matayuvia. Matayuvia que tiene encendido el mañanero. ¿Cómo, cómo? En la sesión, prendió al mañanero. En una sesión que se llama El Bochinche. ¿El Bochinche de Juan Esteban? Sí, de Ivonne y Juan Esteban, nuestras queridas talentos y productor, productor y talentos de la plataforma Donny TV Show. Juan Esteban, Juan Esteban, ese toque que le dieron de Matayuvia fue un toque muy aceptado, ¿cómo que dice? Muy aceptado, ¿verdad, vio? Sí. Que es cuando usted da en la diana, que usted da en la diana donde usted tenía que dar. Dio en el punto. Sí, entonces, eso estuvo bien, un buen talento, aunque Matayuvia reconoce que sale de la discoteca y va derecho al mañanero, y como quiera la prende. Gracias a que Matayuvia está ahí, la vaina cogió otro color, otro sabor. Y me gusta, me gusta la sesión de Cogiendo Pique, viejo, ahí. ¿Cómo Cogiendo Pique? ¿Qué cosa es esa vaina tuya? Tú tanto casara con Cogiendo Pique. La sesión del Bochinche, sí, del Bochinche. Muy buena ahí con Matayuvia. Entonces, yo siento una vergüenza ajena por mi hermano productor, Juan Esteban. ¿Por qué? Juan Esteban, que es el líder productor guionista de ese espacio, de ese corte que le llaman El Bochinche. Tiene que depender a Donnie de Matayuvia para que... No, 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 no. Háblame claro. Matayuvia va y colabora y lo prende, usted me entiende, pero usted sabe que Juan Esteban es un productor bueno, y Juan Esteban trae siempre temas variados. Sí. ¿Él no lo hacía allá en la plataforma? Sí, claro, sí, él variaba así, Yailín y cosas, y ya no es. Ya, tú vas a buscarle un problema a uno con Juan Esteban, viejo. Él lo variaba, mira, un día, mira, para que tú veas cómo lo variaba. Un día me decía, mamola, hoy nos vamos con Yailín. Al otro día venía, con el guión elaborado venía, mamola, hoy vamos a darle a Noel, que está diciendo esto que lo otro, que vaina, que ya soltó a Yailín. Y lo variaba. Y volví al otro día, venía el día siguiente, mamola, la mami king. No salía de la familia, de los kings esos, de la vaina. Y los Yailín. Pero Matayubia, viejo, Matayubia, muy bueno, Matayubia, que siga así, está rompiendo en esa sesión del bochinche. El viejo dice que, ¿tú conocías a Matayubia, viejo? Nunca lo he visto, Matayubia. Oye, Donnie, déjame decirte que tú me has estado irrespetando últimamente. Oye, yo no sé quién es el Matayubia ese que menciona. Nunca lo he visto, no sé qué hace, no sé qué comenta. Matayubia, viejo. Y te voy a decir la verdad. Y si el bochinche del mañanero está dependiendo de Matayubia, atención, Juan Esteban, atención, eso siento una vergüenza ajena por ti. Porque tú te matas produciendo un espacio, un espacio, que le llaman el bochinche ahí en el mañanero. Y que un tal Matayubia sea el que la esté marcando. Oigan bien, Matayubia, que es un pichón que ahora es que está emplumando, ahora saliendo del nido, como dicen. Entonces, ¿qué tú quieres decir de Juan Esteban? Juan Esteban. Ahora, no te voy a permitir que hable mal tampoco de Juan Esteban aquí, porque te lo quiere comentar los contenidos también. Tienes que parar con esa vaina, viejo. Va a hacer que Juan Esteban y nosotros quedemos enemigos por una vaina, una loquera tuya. Que Juan Esteban, que renuncie del bochinche. ¿Por qué? Sí, que le entregue el bochinche al boli, porque si Juan Esteban, que es el rostro del bochinche, del mañanero, junto con Ivonne concatenado, ¿no? Ahí la dupla. Entonces, ahora la gente tiene el bochinche en la boca porque Matayubia es el que está marcando. Entonces, Juan Esteban, te lo digo de frente, renuncia, dile al boli, boli, no voy más con el bochinche. No, no, yo no voy a dejar que tú y repete, no, no voy a dejar que tú y repete a Matayubia, no, viejo. Nos vemos otro día, viejo, dale.